Mi camino nunca fue fácil, estuvo siempre plagado de obstáculos por ser mujer y afroamericana, sufrí discriminación y burlas, pero mi trabajo fue crucial para el éxito de la NASA y para lo que a futuro se conocería como el GPS. Soy Gladys West y esta es mi historia. Nací en 1930 en Virginia, Estados Unidos. Desde niña me fascinaron las estrellas. Con una mente brillante y un espíritu inquebrantable, me gradué en matemáticas y física en la Universidad Estatal de Virginia, un logro extraordinario para una mujer afrodescendiente en esa época de tanta discriminación. En 1956 me uní al equipo de computación del Observatorio Naval de los Estados Unidos. Allí calculé las órbitas de satélites como el Explorer 1 y el Vanguard 1, contribuyendo de manera decisiva a la carrera espacial. Fueron cálculos precisos que permitieron predecir la base actual para las misiones espaciales y la exploración del universo. Sin embargo, mis colegas masculinos me subestimaban, negándome el reconocimiento y las oportunidades que merecía. Pero mi pasión por la astronomía fue más fuerte que cualquier obstáculo y pude aportar las herramientas para determinar la ubicación de un receptor GPS en la Tierra. En 1986 me retiré del Observatorio Naval, pero mi legado no se limita a mi trabajo científico. Mi historia es un testimonio del poder de la determinación y la pasión por sus sueños. Inspiré a generaciones de mujeres y niñas afrodescendientes a perseguir sus sueños en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, demostrándoles que el cielo no tiene límites.